Marbert Campos con primerísima fila y este lugar, ay como me divierte, cuéntenos Marbert Así es Carlita, como están, pues bueno les platico que me fui al museo de cera donde hay muchísimas, muchísimas figuras en diferentes zonas hay deportistas, hay una zona de terror, expresidentes, bueno hay de todas las cosas de hecho también ahí nos platicaron como fabrican estas figuras porque usted puede llegar al final del recorrido y mete su mano en cera y se lleva usted de recuerdo su propia mano pero bueno, que les parece que en vez de que lo platique mejor ustedes lo vean y ahorita regresamos y lo comentamos Amigas de Mujeres en TFC, pues ya es fin de semana y en esta ocasión me vine al museo de cera ¿Quieren saber qué se encuentra aquí? Hay más de 200 figuras, acompáñenme a conocerlas, tan solo estas son las más recientes El museo de cera de la Ciudad de México tiene más de 200 figuras que van desde los presidentes de México y el mundo cantantes, actores, caricaturas, de todo un poco, es más, hay algunas figuras que hasta cantan ¡Oigas te! Pues yo sigo aquí divirtiéndome en el museo de cera y aquí estoy con Mario Moreno Cantinflas El museo de cera está ubicado dentro de una casona de principios del siglo XX que tiene más de 20 salas especializadas en deportes, terror, época del cine de oro mexicano, Hollywood, estrellas actuales y de antaño Eso sí, usted se puede llevar hasta una figura de su propia mano hecha en cera en unos cuantos minutos Así es, aquí nos encontramos en el taller de mano de cera, de quienes nos visitan pueden al final optar por hacerse la reproducción de su mano en cera Lo que hacemos aquí es, bueno, primero enfriamos la mano con agua a temperatura fría y después la vamos a sumergir en parafina derretida Obviamente está un poquito caliente, entonces para eso primero enfriamos la mano Hacemos tres inmersiones en cera y entonces pasamos a desmoldar la mano, sale como una especie de guante de parafina Y se retoja un poquito cualquier modificación que haya sufrido al desmoldarla Se pinta también con cera fundida, ya con color, al gusto del invitado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas más Yo soy Norberto Campos, tenemos una cita la próxima semana ¡Hasta luego!